Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a complementar uno que ya hemos hecho y era el de añadir algún producto al carrito de Amazon directamente. Y me habéis preguntado que cómo se puede hacer para añadir varios productos en el mismo carrito de Amazon, para que la gente no tenga que pasar por la ficha del producto y le metamos en el carrito de la compra varios productos a la vez. Recordar que la gracia que tiene añadir los productos directamente a la cesta es que la cookie de Amazon, para que la comisión sea nuestra, dura en vez de 24 horas, 90 días, por lo que es muy, muy importante. Vale, ¿cómo podemos hacer para añadir los productos directamente a la cesta de Amazon? Bueno, en este tutorial que veis aquí, ya lo tengo puesto, os lo pongo en las notas del vídeo para que veáis cómo hemos llegado hasta aquí, y teníamos ya como ejemplo un enlace para meter un producto. Entonces fijaros que lo voy a copiar, voy a Amazon y vais a ver que directamente aparezco en el carrito de la compra con un producto ya añadido. Vale, ahora lo que me habéis preguntado es añadir en el carrito tantos productos como yo quiera. Vale, vamos a ver cómo está el enlace, vamos a ver cómo tenemos el enlace y qué es lo que habría que hacer. Lo voy a poner un poquito más grande para que lo veáis estupendamente bien. Vale, aquí ya hemos hablado de esto en el anterior vídeo por lo que no me voy a extender, pero aquí añadiríamos nuestro código de afiliado y aquí veis que pone async1, es decir, el producto número 1 que sea igual a este código, es decir, nuestro producto se lo estamos marcando aquí y aquí le decimos que es el producto 1 de la cesta y de este producto queremos que aparezca 1 añadido. Es decir, si yo en este segundo 1 pongo un 2, si yo aquí pongo un 2, lo que va a pasar es que va a poner que hay 2 del mismo producto en el carrito de la compra. Vamos a probarlo, aquí lo veis, aparecen 2 del mismo producto en el carrito de la compra. Vale, si yo quiero añadir más productos en el carrito, lo que tengo que hacer es añadir una línea a mayores, es decir, añadir todo esto que le estoy indicando en el primer producto de la cesta, copiármelo, me lo copio y lo pego a continuación y aquí le indico cuál sería el segundo producto de la cesta, aquí el identificador de ese segundo producto y lo único que me faltaría es decirle que este es el segundo producto y de este segundo producto que quiero que solo aparezca 1, porque si no ya habéis visto que él cambia a 2. Vale, vamos a coger cualquier producto, voy a entrar aquí, este mismo y daros cuenta que en todo el enlace de Amazon, en algún lugar aquí está el identificador del producto, aquí lo tengo. Entonces me voy a copiar este código, que es el código del producto y aquí le voy a poner este producto. Entonces en mi lista de la compra de ahora, mi cesta de la compra, perdón, va a ser el producto que tenía más este segundo. Vamos a ver si es verdad. Me lo copio, lo pego y ahora tengo dos productos en mi cesta, tanto el primero que ya tenía como el segundo. Si de cualquiera de ellos dos yo quisiera que apareciera más unidades en el carrito de la compra, tan solo tendría que modificar este uno que hay aquí por un 2, por un 3, por las cantidades que yo quisiera añadir en la cesta. Si yo he cambiado esto, vamos a ver y aquí tengo tres unidades de este producto y dos unidades de este producto. Y de esta manera tan sencilla podemos añadir varios elementos, varios productos a nuestro carrito de la compra. Quiero recordaros, porque hay muchas más combinaciones, muchas más cosas que queréis hacer, que en este anterior vídeo, en las notas, os he puesto toda la documentación que nos da Amazon para que veáis las cosas que podemos hacer. Aquí lo podéis ver, todo lo que podemos hacer con las diferentes variables, lo que significa cada uno de estos elementos y cómo funciona. Entonces, bueno, seguramente se os ocurran más cosas que podemos hacer, pero que sepáis que tiene una propia ayuda que os puede facilitar mucho las cosas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que en el canal podéis encontrar muchos más vídeos, tanto de marketing online, marketing de afiliación y WordPress, por lo que aquí, si os ha gustado, os recomiendo que os suscribáis para seguir recibiendo los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!